Felicidades chicos. Han conseguido sobrevivir a este año tan caótico. Sé que ha sido un largo y harto camino, y que hemos perdido a mucha gente en el transcurso del año. Pero deben saber que esta batalla continuará, pero aún así, debemos seguir siendo fuertes y seguir adelante, hay que seguir luchando, no solo por nosotros, sino también por aquellos que hemos perdido y que sus partidas no hayan sido en vano. Hagamos que sus sacrificios valgan la pena. Por eso les pido que para año nuevo, les demos un minuto de silencio por nuestros seres queridos que nos han dejado. Y proponernos a ser mejores y superarnos para este 2021. De parte de los engendros, les deseamos feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!